El primer participante de la noche en Si Lo Sabe, Ladre. Su nombre, querido. Su nombre. Sergio Deniz. ¿Cómo? Sergio Deniz. Sergio Deniz, no me dice nada. Que es parecido a Dius y Nossman. Clavito, para un poco. Un aplauso para Clavito, señores. Ustedes no saben quién es Clavito, yo tampoco. Así que Sergio Deniz, querido. Bueno, a ver, perdón, suerte, querido. ¿A quién va a dedicar la canción? Bueno, a mí no quiero olvidar de nadie, le quiero dedicar esta canción a mi primo, a mi tía, a los amigos de la barra, a los amigos del café, a la pizzería, a Cacho, a Mariposa. ¿Puedo decir otro más? Sí, querido, sí. Bueno, me quería dedicar esta canción a Pistolita. No, a Armas no, querido. A Mojarrita. A Mojarrita. A Mojarrita. A Leonsito. Bueno, gracias a Dios que tenemos rey. ¿Y a quién más, querido? ¿A quién más? Y, no, no sé, seguro que me olvido de alguien, bueno, no sirve de soledad, ¿no? Y esta, ¿qué? Pero me quiero decir así, realmente a ustedes, ya, a su secretaria. Gracias, querida. A este público bullanguero. Muy bien. Pásenme letras porque me olvido de todo. Muy bien, muy bien, querido. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Una canción un poco seria, pero interesante. Se llama Conclusiones. Muy bien, adelante. Lo vamos a escuchar y vamos después a, con el aplauso vamos a medir su labor. Gracias. Muy amable. Adelante. No tengo amigos si no estuve solo, no tengo frío si no tuve abrigo, no tengo nada si lo tengo todo, no tengo tuyo si no tengo mío, no tengo fuego si no fui ceniza, no tengo nombre si no fui silencio, no tengo cuerpo si no fui del aire, no tengo patria si no fui extranjero, no tengo casa si no tuve calle, no tengo rumbo si nunca me pierdo, no tengo olvido si no soy recuerdo, no tengo cielo si no tengo infierno, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no te hizo ausencia. No está la noche tan lejos del día, ni está la tierra tan lejos del cielo, no estoy tan solo cuando quedo solo, y estoy muy cerca aún estando lejos. No soy un hombre porque he sido un niño, ni he sido un niño porque fui pequeño, a veces soy el padre que he tenido, y a veces soy el hijo de mis sueños, no olvido nunca a los que me olvidaron, y quiero siempre a quienes me quisieron, voy apurado cuando hay un camino, y voy tranquilo cuando falta tiempo, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no te hizo ausencia, no tengo amigos si no estuve solo, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo casa si no tengo paz. No tengo paz, por favor. ¿Qué me hace, querido? ¿Qué me hace? Me retira inmediatamente de tradición. escúcheme, no tengo amigo, no tengo patria, no tengo honor, no tengo plata, no tengo nada por favor, se retire inmediatamente del estudio no importa, no importa, quédese tranquilo ¿por qué? porque si algo odio en mi vida a la gente que no tiene...